El segundo para el Villarreal del Racing En profundidad, ahí va Rossi, se la lleva a Rossi, pisale a Rossi, le pega a Rossi, gol, ¡gol! Lazo de Giuseppe Rossi, si había alguna duda en si era doble o no lo era, volvió a marcar el jugador italiano Buen balón para Cazorla, ahí arranca Cazorla, bien para Rossi, busca el disparo, ¡gol, gol! ¡Gol! ¡Del Villarreal marca Giuseppe Rossi! Echao del club hace un ojo, remate, gol El primero del partido para Pepe Rossi Que poquito le hizo falta al atacante italiano Para poder empalar el balón en el servicio desde el lateral No hay fuera de juego, atención, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego Ahí va Rossi, 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 gol Gol, 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 gol Del Villarreal se adelanta con punto amarillo El balón a lateral del área, atención a la salida, el portero en falso Gol, 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 gol Gol del Villarreal Ha marcado el Villarreal el primero en el minuto 7 Ahí está Nilmar el brasileño encarando Gol, 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 gol Gol de Rossi, gol de Rossi, la jugada por la izquierda de Nilmar se metió dentro A Azor la que quiere centrar de nuevo, el balón para Rossi Gol, 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 gol Gol de Giuseppe Rossi Marco el más bueno de todos Marco el Villarreal, control con el pecho y te la cruzo Roberto Palón para Rossi El tiro Golazo Golazo de Giuseppe Rossi Para poner el 0-1 Para poner la pelota por encima del guardameta ¡Gol! 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 ¡Gol del Villarreal! ¡Qué sorpresa! En una jugada aislada, el Tenerife estaba perdiendo tiempo con los cambios y ese disparo con la zurda de Rossi sorprende a Aragoneses. Ahí va Nilmar en carrera. ¡Buen pase para Rossi! ¡Rossi! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol del Villarreal! ¡Qué buena acción ofensiva entre Nilmar y Rossi! ¡Rossi! Será Marco Senna el que habilite perfectamente para que venga Rossi y consiga el tercero. Ahí lo ven. Excepcional de la jugada de la nada. Marco Senna puso un balón largo a Giuseppe Rossi. Que habilita y deja sentenciado definitivamente el partido. A la defensa del Atlético Morales para el gol de Giuseppe Rossi. ¡Gol! 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 El gol de Rossi, ha marcado Befe Rossi, el segundo para el Villarreal, magnífica la ejecución. De nuevo ganando metros el mediocentro, el balón buenísimo, puede venir el tercero, ahí lo tienen, el tercero del Villarreal, la jugada magistral, la tuya mía la ideó Bruno, llegó el balón a la afrontada de la área, Rossi ingresó en posición muy justa, cruzó perfectamente a Taragoneses. Atención a Rossi, remata Rossi y el empate, remata Rossi y el empate, culminó la remontada, culminó, consiguió el empate el italiano Rossi en el minuto 85 y consigue el empate a tres. Va a tocar un poquito para Rossi, atención al disparo de Rossi... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Rossi, para empatar en el calderón! Ojo Pires, el balón hacia el segundo palo, balón atrás Gol, 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 gol Ha marcado Rossi, ha marcado Rossi el gol del empate Esto es una absoluta locura Axel Berza puede disparar, que bien ahí el balón para Rossi ¡Sigue Rossi! ¡Rossi! ¡Qué gol, 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 gol ¡Gooooool! ¡Ace de Rossi! Logra el gol del empate levante en una acción donde solo le faltó regatearse a sí mismo a Rossi El pase largo para Rossi, cuidado ahí que Rossi se va a meter en el área ¡Dispara Rossi! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol del Villarreal! ¡Gol del Villarreal! ¡Golazo de Rossi! ¡Fantástico en la maniobra dentro del área! Mepe Rossi para acabar bambiendo. Gran ocasión para el Villarreal, ¡el remate! ¡Gol, gol, gol! ¡Ha marcado Rossi! ¡Ha marcado Rossi el primero del Villarreal! Ángel que cortó el balón, ya la tiene ahí Rossi, el balón del ítalo estadounidense y el gol. El gol del Villarreal, buenísima ahí la vaselina de Rossi. Ha marcado el Villarreal el segundo. Pues empieza bien el partido para el conjunto de Juan Carlos Garrido. El segundo que llega en el minuto 13 de encuentro. ¡Gol del Villarreal! 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 ¡Gol del Villarreal!